A partir de las 6 de la mañana del lunes 16 de marzo y durante un mes, quedan suspendidos los vuelos provenientes de los países europeos, China, Corea e Irán y también los vuelos desde República Dominicana hacia esos países. Se establece la cuarentena a pasajeros provenientes de otros países que hayan estado en las dos últimas semanas en alguno de los lugares para los que se ha establecido la suspensión de vuelos. Queda suspendida inmediatamente la llegada de todos los cruceros en todos los puertos y costas de la República Dominicana. Todos los estudiantes dominicanos que estaban fuera del país y han regresado como consecuencia de las medidas de suspensión de la docencia tomadas en el exterior, deberán permanecer en aislamiento domiciliario por 15 días a partir de su ingreso al país. Los padres de estos estudiantes deben tomar las precauciones necesarias para garantizar el cumplimiento de esta medida y los vecinos deben estar atentos a su cumplimiento también o de lo contrario, notificarlos a las autoridades de salud pública. Los estudiantes de nivel inicial, básico e intermedio que estudian en la República Dominicana pero han visitado algún país donde hay circulación comunitaria del coronavirus deben quedarse en aislamiento domiciliario por 15 días desde su llegada al país. El Ministerio de Educación y los directores de los centros educativos tienen la responsabilidad del cumplimiento de esta medida al igual que los padres de los estudiantes. La misma medida se aplicará a los estudiantes universitarios y será responsabilidad del Ministerio de Educación Superior y de los rectores de los centros universitarios su debido cumplimiento. Séptimo, los ciudadanos que hayan estado en alguno de los países con circulación del virus deberán permanecer en aislamiento domiciliario por 15 días tras su regreso. Octavo, quedan suspendidos los viajes al exterior de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo hasta nueva orden. Noveno, solicitamos a los ciudadanos que limiten al máximo los viajes al exterior realizando únicamente aquellos que sean estrictamente necesarios. Décimo, los médicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional asumirán el control del protocolo de salud de acceso al país que incluye la toma de temperatura y la declaración de salud de cada pasajero. De esta forma, se reforzarán los puestos de chequeos en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos bajo la supervisión de los oficiales de salud pública. Confirmamos que están dadas todas las condiciones en el país para que la población pueda acudir a votar con tranquilidad mañana. Invitamos a todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto libremente y de forma ordenada contribuyendo así al fortalecimiento de nuestra democracia. Solicitamos a todos y todas seguir las indicaciones de higiene y prevención emitidas por las autoridades, así como evitar las aglomeraciones una vez ejercido el voto, para que la jornada electoral sea un ejemplo de responsabilidad, civismo y madurez democrática. Agradecemos la colaboración de todos y muy especialmente la labor encomiable del personal que está contribuyendo a la puesta en marcha de estas medidas y a la protección de la población dominicana. Muchas gracias.